Música Hola, en el video de hoy te voy a enseñar 6 ideas para decorar tu habitación Música Para esta idea vamos a necesitar las ruedas de una patineta Yo se las saqué una patineta que ya no usaba Y las voy a pintar de negro pero esto es opcional Música Esperamos a que la pintura se seque Ahora vamos a necesitar un espejo Yo fui hasta una tienda de espejos y compré uno con los bordes redondeados para que simulara una patineta Ahora voy a poner las ruedas sobre el espejo y con un marcador voy a marcar donde las quiero poner Música Y las voy a pegar con silicona caliente Música Y vamos a necesitar un ganchito para poder colgar el espejo Damos vuelta el espejo Y lo pegué usando bastante silicona caliente Esperamos unos 10 minutos para asegurarnos que la silicona esté bien seca Y ahora ya lo podemos colgar Música Para esta idea vamos a necesitar cassettes Así que pregúntenles a sus papás o a sus tíos si les pueden regalar sus cassettes Vamos a pegar 4 cassettes entre sí de esta manera Música Y ahora vamos a pegar cassettes a los costados para hacer una especie de caja Si quieren la pueden hacer más grande o más chica dependiendo para que la quieran usar Música Les debería quedar así Música Yo la voy a usar para guardar lápices y marcadores Para esta idea vamos a necesitar flores artificiales Por lo general estas flores vienen unidas entre sí Así que las vamos a tener que cortar Música Y una vez de que las hayamos cortado Vamos a necesitar un hilo de cualquier tipo Y vamos a atarlas entre sí para hacer tiras de flores Música Y así les debería quedar Yo hice varias tiras con 6 flores cada una Música Y ahora ya las podemos colgar a nuestra habitación Para esta idea vamos a crear nuestros propios posters Para hacerlo vamos a ir a esta página O también existen aplicaciones en el celular para hacer esto Subimos la foto que queremos usar para el poster Seleccionamos acá en donde dice A4 Y acá vamos a seleccionar en cuántas hojas queremos que se divida la imagen Mientras más hojas seleccionemos más grande va a ser el poster Yo voy a seleccionar esta que lo divide en 4 hojas Y seleccionamos acá para crear el poster Y lo descargamos Se va a descargar como un archivo pdf Lo único que tenemos que hacer es imprimir el archivo Y ahora tenemos que unir las hojas para formar el poster Yo voy a unirlo usando cinta adhesiva Pueden hacer posters de sus bandas favoritas O cantantes O películas Series Portadas de álbumes O cualquier otra cosa que te guste Música Y listo Ahora ya lo podemos pegar o colgar en nuestra habitación Para esta idea vamos a necesitar discos de vinilo Y con pintura acrílica los vamos a pintar Yo voy a hacer líneas de colores como si se estuvieran derritiendo Música Y voy a cubrir la etiqueta con pintura negra Y ahora lo pueden dejar así O pueden seguir agregando cosas Yo voy a hacer cuadrados blancos Para hacerlo solo dibujé cuadrados con un lápiz Y usé cinta adhesiva para guiarme Música Y en este disco voy a hacer un atardecer Usando pintura acrílica amarilla y naranja Música Esperamos a que la pintura se seque Y ahora ya los podemos poner en nuestra habitación Música Esta idea es sobre iluminación Para decorar tu habitación puedes usar tiras de led Que vienen con un control para cambiar el color de las luces Las luces traen un pegamento por la parte de atrás Lo único que hay que hacer es despegar el papel Y ahora las podemos pegar en cualquier lado Como en paredes o en el techo Detrás de una cama o detrás de un escritorio Detrás de un espejo o un televisor Música Y hay muchos otros tipos de luces que podrías usar Como luces de hada o luces neón Música O focos giratorios como este Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde vos podés seguir Y mandarme unas fotos si haces algo de mis videos Chau Música 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 Música